Miriamme, a pocos pasos del Puente Internacional Simón Bolívar, hacía la fila para recibir el almuerzo que entrega la diócesis a los venezolanos que llegan en busca de ayuda, cuando sintió los dolores del parto. Todo bien, gracias a Dios, gracias a Dios en la ambulancia me atendieron bien, el policía estuvo muy pendiente de mí. La mujer de 22 años fue auxiliada por patrulleros de la policía. La iban a trasladar a un centro médico, pero el tiempo no alcanzó. Los uniformados y el paramédico de la ambulancia fueron los parteros. Afortunadamente es una presencia permanente que tenemos ahí en los puentes internacionales. Le brindó la ayuda y nació la bebé de manera sana y salva. Asegura que en su país no habría podido traer a su hijo al mundo con la seguridad que lo hizo acá en Colombia. Yo creo que no, por la situación económica y todo, y todo que está tan difícil. La recién nacida y su mamá se encuentran en excelentes condiciones de salud en un hospital de Cúcuta. Serán dadas de alta en las próximas horas.